Una experiencia muy interesante, la verdad. Yo particularmente no había tenido la oportunidad de ver a casi ni un jugador y soy bastante aficionado. Y no sé, verlos trabajar en un ambiente así profesional me ha llamado bastante la atención. Luego las instalaciones una pasada, la verdad. Muy guay, una experiencia que recomendaría. Me ha parecido una experiencia que no olvidaré y agradecer a Valencia Basket y a Andesa Basket Lover por facilitarnos poder ver las instalaciones y conocer a los jugadores en persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.